No sé mucho del tema, sí, pero tengo entendido yo y noticias que dicen que causan cáncer, cáncer. No tengo ni idea de qué efecto tiene sobre la salud. No, no deberían tener ningún efecto en teoría. Esas antenas producen algún efecto radioactivo que ni las aves pueden pasar por el lado de ellas. Esas botan unos rayos reactivos. Durante unos 20 años tal vez se han hecho investigaciones científicas que no han demostrado ninguna evidencia que haya afectación de estas ondas electromagnéticas sobre la salud de las personas. Toda radiación de cualquier tipo y obviamente de celulares pues tiene que causar algún efecto en la salud. Pues más que un efecto yo creo que todos emitimos como unas ondas electromagnéticas. El que estemos cerca de una antena no nos debe generar este temor. Toda vez que el Estado colombiano, como sucede en los diferentes países del mundo, se regula el nivel de intensidad de estas ondas electromagnéticas. Este tipo de antenas no sé qué pueden producir. Llegar al punto de la locura. La ANI vigila que los niveles de emisión estén por debajo de los límites permitidos. Se controlan las intensidades máximas de emisión de las antenas para asegurar de que no tengamos ningún temor. para ver. La ANI vigila que los niveles de extencia Honors oاعce nas선c Forbes internos enお Negoto. La ANI. La ANI.